Yeah, esto es Millennial, literal viejo En la era del Millennial muchas cosas se han cambiado Ahora se le dice vintage a lo que antes era anticuado Ya no se dice cigarro, ahora se le llaman gare Y si el tipo es muy lambón, le decimos que es un guare Antes hacíamos desayuno, ahora hacemos un brunch Ya tú no eres mi aficie, ahora tú eres mi crush Si un panita es medio raro, ahora le decimos friki Si la jeba es kiki, yo sé porque ella es medio piki Antes era viciado de Atari, pero ahora es un gamer Y al que tú no le caes bien, ese es un maldito héroe Y si la jeba te rebota, dicen que te frenzoneo Y si algo a mi me quilla, yo te digo WTF Yo soy Millennial, tú no eres Millennial Tú no eres un bacano porque no eres un Millennial Yo soy Millennial, tú no eres Millennial No estudio ni trabajo, pero yo soy un Millennial Millennial, baby A la jevita riquita, ahora le decimos popi Y en vez de usar las palabras, conversamos con emojis Si algo se vuelve masivo, entonces se vuelve viral Y si una vaina nos encanta, decimos eso es el final Ahora se le dice bullying a lo que antes era tripeo Y si tú me jodes mucho, te reporto y te bloqueo Ahora tú dices morí cuando algo te gustó Y en vez de una carcajada, lo que decimos es LOL Si revisas todas tus fotos, tú dices que te estoquea Y pa' decir cogelo suave, mejor decimos chilea Si la tipe mar y macho, ahora le dicen feminazi Si te manda pa'l carajo, decimos Mierda que la si, jajaja Que la si esa jeva Yo soy Millennial, tú no eres Millennial Tú no eres un bacano porque no eres un Millennial Yo soy Millennial, tú no eres Millennial No estudio ni trabajo, pero yo soy un Millennial Yo soy Millennial, tú no eres Millennial Tú no eres un bacano porque no eres un Millennial Yo soy Millennial, tú no eres Millennial No estudio ni trabajo, pero yo soy un Millennial Yo soy Millennial, yo soy Millennial Yo soy Millennial, yo soy Millennial M33, de lo mío personal Millennial, coming soon PRAAAA